Música Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Y hoy por ser día de tus altas Te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos contentos Con placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las fiestas Y en la fila de justicia Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Para Angélica, mi amor, con gran cariño para ti En tu cumpleaños, pásala muy bien Y comparte con tu familia Música